¡Hola! 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 ¡¿Está comiendo galletas?! ¡Ya está comiendo galletas! Me parece muy bien. Oye, ¿ustedes carácter? Mira... ¡Ya la está feta! Ella habla y come, ¿ah? Ella, ¿qué le parece? oye en Chile en Chile en pantalla no como si pero no como en la canción ya la gente que soltera soltera ya ya no se hace oye pero tu decías que antes de que se casaran esperas pero ahora ya no sigue lamentando oye todavía le va a buscar azúcar azúcar ah ya no 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 yo